Joe Jonas y su mujer Sophie Turner están de enhorabuena. La pareja acaba de dar la bienvenida a su primera hija, llamada Waila. Así lo ha anunciado el representante de la actriz ATMZ, asegurando que están muy felices de convertirse en padres. Sophie dio a luz el pasado miércoles 22 de julio en Los Ángeles y la pareja ha estado llevando el embarazo con total discreción, al igual que su relación. Y es que se casaron en secreto el 1 de mayo de 2019 después de tres años juntos. Un mes después realizaron una segunda boda con familiares y amigos y ahora justo un año después celebran su aniversario con un nuevo miembro en la familia. Ambos se encuentran inmersos en proyectos a pesar de estar paralizados por la pandemia de coronavirus. La actriz presentó la película Darth Phoenix tras finalizar la producción de Juego de Tronos y el cantante lanzó el álbum Happiness Begins en el regreso de los Jonas Brothers. Ahora el matrimonio está disfrutando de esta nueva etapa como padres, que seguro se convierte en toda una aventura llena de alegrías.